Vamos a dar inicio a la conferencia de minería de datos para principiantes, presentada por Rafael Gamboa, quien es coordinador del Diplomado de Herramientas de Minería de Datos para el Soporte de la Toma de Decisiones. Y bueno, Rafael, te cedo el micrófono. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de minería de datos La plática la intitulé minería de datos para principiantes. Se trata de mostrar un enfoque bastante, vamos a llamarlo así, empírico, hacia la manera en la cual hacemos los trabajos de minería de datos, mostrando un caso bastante popular, que es el caso Insurance. Este caso lo tomé de los tutoriales de una herramienta y lo he adaptado para usarse con otras herramientas también. En este caso, los, bueno, en esta plática, porque el caso se va a confundir con el caso del tema. En esta plática vamos a trabajar con dos herramientas. Una de ellas es el Enterprise Miner de SAS y la otra es una herramienta de software libre que se llama Hueca, muy popular entre los mineros también. Bueno, entonces, este, vamos a ver la presentación. ¿Sí? Karen, ¿dónde tengo la presentación? Aquí está, ok. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente lámina. La agenda que traigo preparada, ¿sí? Pues tiene los siguientes puntos. Uno, cuál es el objetivo, ¿sí? De la minería de datos, cuáles son los fundamentos en cuanto a técnicas y los modelos que vamos a estar obteniendo, ¿sí? Pues vamos a hablar acerca de las, un poquito de las herramientas comerciales, sobre todo de la parte que, este, digamos, del punto de vista de un usuario, ¿sí? De un usuario, de un minero, ¿sí? Lo que le interesa de las herramientas. Vamos a ver el caso de ejemplo y las conclusiones. Los dos puntos intermedios, la parte suspiciosa, que es las herramientas y el caso de ejemplo, los voy a ir discurriendo y después vamos a entrar a trabajar con, con, este, las herramientas en ese tema, en ese, en ese caso, en esa situación. Ok, ¿cuál es el objetivo de la minería de datos? Pues lo que, lo que pretendemos es desarrollar aplicaciones que nos van a permitir estimar los valores de, o el valor de la, de la variable objetivo. ¿Qué es esto de la variable objetivo? La variable objetivo es en donde nosotros estamos, vamos a decir así, apoyándonos para tomar una decisión. Esta variable objetivo puede ser una variable, pues, por lo general, en el caso de la clasificación es una variable categórica, sin embargo, se pueden hacer algunos trucos ahí, o en el caso de una, por ejemplo, de la estimación del rendimiento o del ROI, pues va a ser una variable de tipo continuo en un intervalo, digamos, que va a ser de valores razonables para lo que queremos obtener. Digamos, aunque esto es así, de una primera entrada, después uno anda cambiando el enfoque del problema por así convenirlo o porque las herramientas simplemente no ven forma de obtener ese, ese valor objetivo y esto no ver forma quiere decir que, pues, ven aparentemente mucho ruido. De hecho, un caso de los que vamos a ver a continuación, bueno, más adelante, el caso que traigo, sí, es de esa naturaleza, solamente que se hace ahí un pequeño truco, sí, y este, y después se reversea el truco para ver qué es lo que pasa en la realidad. Entonces, lo que tenemos son estos dos puntos que tengo allí, son obtener la estimación del grado de pertenencia de un elemento a una clase, sí, por ejemplo, los clientes que sí compran, los clientes que no compran, o los automóviles que tienen un cierto rendimiento o que le gustan más a unas personas, sí, los automóviles que compran otras personas, sí. También, este, el otro problema es obtener un valor estimado que está en un rango, como lo dije, y que, sí, pues, este, este, todos estos valores tienen que ser objetivamente medibles. Tenemos que poder meter esto en numeritos para poder hacer que las herramientas, pues, pesquen las cosas. Y algo muy, muy, muy importante es que la minería de datos se basa en casos, ¿sí? Casos de experiencias pasadas, o sea, necesitamos datos de experiencias pasadas, ¿sí? Es muy diferente, digamos, este enfoque al que se utilizaría en la parte de inteligencia artificial para desarrollar sistemas expertos en donde se le va y se le pregunta a un experto. En nuestro caso, pues, esa experiencia la vamos a sacar de los, de los, este, de los datos, de las experiencias pasadas. Muy bien. Entonces, ¿qué modelos, qué modelos vamos a perseguir en minería de datos? Pues, vamos, esencialmente, a trabajar con tres tipos de modelos. Después se van combinando y se hacen algunas cosas ahí. Bueno, uno de los modelos nos va a servir para clasificar, por ejemplo, clasificar clientes, como los que están en el grupo, como dije, de los que responden, ¿sí? A una proporción con una determinada probabilidad, ¿sí? Pero aquí más bien, si se habla de probabilidad, ustedes van a ver que las herramientas sacan probabilidad, pero es una probabilidad entre comillas. No te la creas que es una probabilidad, ¿sí? O sea, te vas a meter en serios problemas si crees que es una probabilidad. Más bien, hablamos de un proxy de probabilidad, ¿sí? Eso estaría mucho más relacionado con la situación, ¿sí? Y, este, algo que sería mucho más directo a lo que andamos buscando es hablar de la densidad de casos exitosos. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Densidad de los casos exitosos o de los casos no exitosos. También tenemos el problema, bueno, los modelos para pronosticar o estimar el valor esperado de una variable del negocio, las ventas, los gastos, ¿sí? El rendimiento de la gasolina de un coche manejado de determinada manera, etcétera. Entonces, este de aquí, digamos que le estamos tirando a una variable discreta, ¿sí? Va a ser la clase A, la clase B, la clase C, las que sean, ¿sí? Y en este de acá lo que queremos es obtener un valor que está en un rango, en un continuo. Las ventas pues van a estar entre 5 millones y 8 millones, ¿sí? Puede ser cualquier valor de por ahí, ¿sí? Y también lo que andamos haciendo es obtener grupos de clientes. Esto de aquí está muy, muy en boga ahorita por las segmentaciones que se están llevando a práctica a partir de los datos que se tienen en CRM. Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los, los, la parte fundamental, lo que está atrás de todo esto? Pues lo que está atrás de todo esto, pues es la estadística. Sin embargo, en la parte de minería, sobre todo los paquetes de minería, pues no es que la ignoren a la estadística, sino que toman ciertos atajos para poder, digamos, tener los modelos a punto de una manera más rápida. Entregan todos estos modeladores, las herramientas, entregan las variables estadísticas, de las cuales en función de lo que andemos buscando, pues vamos a darles más relevancia a unas que a otras. ¿Ok? Con la estadística al final, pues aplicamos todo lo que conocemos de pruebas de hipótesis, la validación de nuestros modelos. Sin embargo, nosotros muchas veces lo que andamos buscando primero son los modelos que tienen un mejor, vamos a llamarlo así, rendimiento desde el punto de vista de la problemática a la cual nos estamos enfrentando. Y muchas veces, pues nosotros, una vez que andamos trabajando en la parte de negocios, a veces no hay mucho tiempo para estar haciendo la justificación estadística, porque los resultados los tenemos que entregar ya. Entonces, muchas veces, en lugar de hacer todo el estudio de la validez estadística, nos vamos por un, digamos, un atajo en el cual hacemos lo siguiente. Agarramos nuestro conjunto de datos y lo partimos al menos en dos conjuntos, dos subconjuntos. ¿Sí? Uno de ellos lo vamos a utilizar para desarrollar el modelo, ¿sí? Y el otro para verificarlo, probarlo, validarlo. Le llaman de diferentes maneras. Y ahí no hay una unificación sobre cómo llamarlo. Pero la parte del primero que tomamos para desarrollar, a veces sí se le llama el conjunto de entrenamiento. Entonces, tenemos dos conjuntos, el de entrenamiento y el de validación. Y lo que hacemos es que entrenamos el modelo con el conjunto de entrenamiento y luego a ese modelo le presentamos el otro conjunto que no ha visto, ¿sí? Para que nos lo califique. Y luego comparamos lo que el modelo está calificando, cómo está calificando cada caso, sin haber visto la variable objetivo, ¿sí? Aunque ahí la tiene, ¿sí? Y luego lo que hace es hacer la comparación, ¿sí? De lo que dijo el modelo con el cálculo contra lo que tiene la variable objetivo. Y entonces con eso tenemos un grado de asertividad de nuestro modelo, de nuestra herramienta. Muy bien. Entonces, eso es lo que estoy, lo que dije fue lo que estoy explicando en esta, en esta lámina. ¿Sí? Ok. Pasamos a la siguiente entonces. Aquí está la parte de validación y luego viene el paso número 3. ¿Sí? El paso número 3 es si el resultado es aceptable y aceptable está entrecomillado y acabamos, ya la hicimos, ya tenemos nuestro modelo que lo podemos usar ya en producción, vamos a decir así. En caso contrario, pues hay que darle otra vuelta de tuerca, ¿sí? Entonces debemos o elegir otros modeladores o cambiarle parámetros al modelador que estamos usando o, sí, transformar las variables, es lo mismo que hacemos en estadística, transformamos las variables para que se apeguen más a las hipótesis que tienen las diferentes herramientas con las cuales estamos estableciendo el modelo. O de plano, a veces lo que hacemos es modificar el enfoque del problema. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos que es complejo o que no tiene mucho sentido estarle tirando a un continuo, pegamos los continuos y hacemos clases y entonces le tiramos con un clasificador. Hacemos ese tipo de situaciones porque vemos que muchas veces o la herramienta no nos está dando para discernir entre las diferentes clases, no tenemos el suficiente soporte, o realmente sabemos que lo que traemos allí de incertidumbre en la medición de la variable es tal que, pues no nos va a afectar mucho y tampoco requerimos tanta precisión. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos si el modelo es aceptable? Esa es una de las cuestiones más importantes. Pues existen, existen ya algunas médicas. La primera que sale, y por ahí la vamos a ver, es la curva de respuesta operativa, la famosa ROC. Entonces, pues con esta curva nosotros vemos cuál es la capacidad geométrica del modelo de poder reconocer entre los ceros y los unos o las diferentes clases. Esto es para modelos de clasificación. Sin embargo, pues que un modelo esté, digamos, capturando bien los unos, no quiere decir que el modelo ya nos va a servir para el propósito comercial o de negocio. Bueno, nosotros decimos negocio de lo que se tratan las variables del tema. Este, para mí el negocio puede ser un negocio de pesos y centavos o puede ser, el negocio puede ser una cuestión de, como lo digo aquí, de unas, de unas recomendaciones para unos tratamientos médicos. O sea, el negocio es el ámbito en el cual está metida la aplicación que estamos desarrollando. Bien, aquí explico algo muy, muy importante. En ocasiones, en ocasiones es posible que para ciertos casos, pues no sea muy relevante que se entrecrucen los ceros y los unos. A veces quieres reconocer los ceros y quieres reconocer los unos. Y a veces dices, ok, hay entrecruzamientos, me la puedo, me la puedo vivir con eso siempre y cuando no sean muchos. Utilizamos una cosa que se llama matriz de confusión para ver eso. Sin embargo, nosotros debemos de decir en dónde está el umbral de corte. Bueno, esto, estoy pasando por ello muy rápido. Se va a entender muy bien en el momento en que hagamos el ejemplo. Pero fíjense qué ocurre si lo que estamos haciendo es una aplicación para hacer una recomendación de qué tratamiento le debemos de dar a un paciente según el padecimiento que tiene. Vamos a decir que tenemos en nuestra tabla de datos, tabla de hechos, le llamamos, una buena cantidad ya de características de pacientes, edad, género, los niveles de glucosa, todo esto, sí, y tenemos cuál es el tratamiento que mejor le resultó conveniente. Todos tienen el mismo padecimiento. Entonces, en algunos va a poder ocurrir que si a un enfermo, a un paciente, le recomiendo un tratamiento que no le es el óptimo, pues no le voy a complicar la vida. Simplemente no lo voy a tratar tan rápido, sí, pero se va a curar, ok. O de plano, no lo voy a curar, pero tampoco le voy a causar un problema. Pero qué tal si ese paciente es un diabético. Ahí tengo que tener mucho cuidado con lo que él le recomiende porque sí me lo puedo chutar. Entonces, sí, hay veces entre los, entre el costo de los entrecruzamientos no es simétrico, sí. Y eso lo pueden trabajar también estos, estos modelos. Muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente, el siguiente tema, sí. Es, tenemos una campaña de promoción de la venta de un producto o servicio. Este es el que vamos a hacer con el demo. Entonces, lo que se desea es realizar la campaña promoviendo ese producto o servicio con las siguientes características. Tenemos un costo de promoción. Lo vamos a llamar C, unidades monetarias. Y tenemos un ingreso que es F, pero realmente lo que nos interesa es la utilidad. ¿Sí? La utilidad va a ser el ingreso menos el costo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si hacemos HIT, vamos a ganar U, unidades monetarias. Y si no nos, o sea, no hacemos HIT, no nos hace caso ese cliente, no compra, entonces vamos a perder nuestras C unidades que nos llevamos de nacer la promoción. ¿Ok? Y la variable objetivo, entonces, la vamos a tener como una variable que es cero si no hacemos HIT y uno si sí hacemos HIT. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí me voy para atrás. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí vienen, empiezan los conceptos importantes, la densidad que yo les decía. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de más que de probabilidades de densidades. ¿Cuánta, qué porcentaje de unos tenemos en un cierto grupo de datos que nosotros escojamos? Si están todos revueltos, pues van a estar en la misma densidad que llamamos la densidad original, que es como estaba la muestra al principio. ¿Sí? Y lo que nosotros estamos buscando con nuestros modelos es, de alguna manera, poder diferenciar los unos de los ceros. Entonces, si yo les dijera que los puedes diferenciar con toda esa actitud, pues yo muy probablemente me digan, no, pues este cuate está mintiendo. Y realmente, pues no lo haces así, no se puede. Bueno, sí se puede, pero la mayoría de los problemas que llevan a eso, pues es que son así cierto tipo de, como dicen, verdades de perogrullo, que cuando uno llega con el negocio y le dice que encuentro eso, te dicen, pues eso ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces, o la otra parte, cuando uno encuentra esas cosas, es que la mayoría de las veces es que le metiste lo que llamamos variables a posteriori, en donde está la historia de por qué tomó la decisión. ¿Sí? O sea, es más bien, esas variables están influidas por la toma de la decisión y entonces, pues no te sirven de mucho porque son después de la decisión, de comprar o no comprar. Bien, entonces aquí, ¿qué es la densidad de umbral? La densidad de umbral es aquella densidad en donde ni ganamos ni perdemos, o sea, no hace ni frío ni calor, como decimos. Entonces, podemos obtenerla por medio de esta expresión. ¿Sí? La densidad esta de umbral multiplicada por la utilidad menos uno menos esa densidad, o sea, los que sí compran sería la de asterisco y los que no compran serían uno menos este disco multiplicado por la C. Ya dije que la C es, para mí toda la U y la C es positiva. Si no, pues cambia la de signo. ¿Sí? Entonces, esto vale cero. Entonces, despejando la D estrella te queda una fórmula muy, muy, muy bonita que dice C entre U más C. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que nosotros queremos con nuestros modelos es que densifiquen los unos, ¿sí? Para que tengamos una densidad que esté arriba de la densidad de umbral. Ok, voy a hablar acerca de lo que son, lo que yo llamo las campañas intrínsecamente ganadoras. Suponte que tú tienes una U y una C en tu campaña y que eso te dice que, pues, necesitas una, bueno, la densidad de umbral que te dé 12%. Con 12% la andas haciendo. Pero tú, este, ya ves que en tu, en tu tabla de hechos, pues, tienes una densidad mayor que esa. ¿Sí? Mayor que el 12%. Digamos que tienes un 15%. Tu campaña va a ser intrínsecamente ganadora. ¿Sí? Aún con los datos revueltos vas a obtener utilidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre con la minería de datos cuando se le aplicas a esto? Pues, vas a poder llegar a tener una utilidad mayor. O sea, tu modelo lo puedes hacer, o tu campaña la puedes hacer mucho más eficiente. Ahorita van a ver por qué cuando veamos, hablemos de la curva de utilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando la densidad original es menor que la de umbral? ¿Sí? Entonces, en ese caso, efectivamente, vamos a utilizar la minería de datos para tratar de obtener las características de esos subconjuntos de casos que son, digamos, vamos a decirlo así, que tienen una mayor propensión a comprar. Entonces, vamos a desarrollar, o vamos a buscar que nuestros modeladores nos desarrollen esos esquemas de cálculo, modelos, de tal forma que le asignen un score. Y por medio del score, nosotros vamos a poder reconocer cuáles son los casos favorables. Quiero aclarar que muchas veces a ese score, en las herramientas, se le llama probabilidad. Pero, créemelo, no te la creas que es una probabilidad. Es un score. ¿Qué utilizamos como modeladores? Pues, las técnicas más populares. Que si tú te pones a ver en revistas y en symposiums del tema, pues, saber que esto está ebulliendo, o sea, está cambiando. ¿Sí? Los más populares y establecidos son los árboles de decisión. ¿Sí? Que los podemos usar tanto para la parte discreta como para la parte continua. Tenemos también las regresiones logísticas, esas de las que conocemos de la estadística desde hace mucho. El análisis discriminante, igualmente, viene de la estadística lineal. ¿Sí? Muy fuerte. Los seguimos utilizando. ¿Sí? Utilizamos redes neuronales. ¿Sí? Las redes neuronales las utilizamos tanto para el problema, para los tres problemas que puse para clasificar, para estimar valores continuos y también para agrupar. Igual, utilizamos los vecinos cercanos, ¿sí? Para cualquiera de las tres cosas. Y luego tenemos dos representantes de las técnicas bayesianas. El bayes ingenuo. Increíblemente funciona muy bien. ¿Sí? Y también las redes bayesianas. Y existen muchos más. Ya, con eso es suficiente como para saber que existen. ¿Sí? Después habría que ver cómo funcionan. Ok. ¿Qué vamos a obtener como resultado del modelado? El resultado del modelado, ¿sí? Nos va a entregar en varias ocasiones el código o los parámetros que implementan ese modelo para que los podamos ejecutar por procesos autónomos. ¿Sí? O bien que están dependientes de la herramienta. ¿En qué sentido digo esto? Pues a veces nos entregan código en Java, código en C, ¿sí? Código en DB2 o en Oracle o en, este, a veces en Visual Basic también, ¿sí? Y, o C Sharp. Y ese código ya nosotros lo podemos meter a funcionar, ¿sí? De manera independiente de la herramienta. En algunos otros casos requieren la herramienta. La mayoría de las veces ya ahorita los mismos, digamos, proveedores de la herramienta, los fabricantes, nos entregan un conjunto de bibliotecas para que nosotros le pongamos los parámetros, o sea, la configuración del modelo. Y entonces ya pueda ponerse en producción sin necesitar todo el soporte, ¿sí? Del motor de cálculo que se utilizó para llevar a cabo el entrenamiento. Son más que nada ejecutores. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos entregan? Nos entregan las estadísticas del modelo, las métricas de la bondad de ajuste, que también está entendiendo nuestros modelos, nuestro modelo del problema. ¿Y qué cosas nos entregan? Pues en el caso de la clasificación nos entregan la curva de respuesta operativa, la que decimos ROC. Nos entregan también unas métricas que son, le llaman mejora, elevación o lift, elevación, ¿sí? Y también la matriz de confusión. Aunque esta matriz de confusión no hay que hacerle mucho caso, sino hasta que tú ya entiendes realmente dónde está efectuando los cortes. Ahorita lo vamos a entender bien. Y nos va a entregar también los conjuntos de entrenamiento y de prueba con sus scores o probabilidades que yo le llamo de etiqueta, para diferenciarla de lo que sería una probabilidad, el sentido estricto, ¿sí? De la matemática. ¿Sí? Ok. Entonces lo que vamos a tener es que nos entregan estos conjuntos ya etiquetados con sus valores. ¿Sí? De esos, permítanme mostrarles un ejemplo. Un ejemplo aquí en mi escritorio. ¿Sí? En donde por acá tenemos... ¿Sí? Esta es una salida, ¿sí? De uno de los mineros del SAS, en donde yo aquí le agregué, ¿sí? Le agregué estas columnas para estar desarrollando lo que le llamo el post-proceso, para ver cómo anda la pesca. ¿Cómo va a funcionar este modelo ya en la realidad? ¿Ok? Entonces aquí están las probabilidades. Fíjense que las probabilidades en este caso me las da muy bajas. Sin embargo, el modelo sí está ganando. ¿Sí? Sí está obteniendo, sí está pescando utilidad. Esta es la probabilidad de que sea un 1 y por acá tenemos la probabilidad de que sea un 0. Si yo sumo estas dos, ¿sí? Perdón, estas dos, ¿sí? Ya tenemos aquí que la suma vale 1. ¿Ok? Entonces esta es la columna de la probabilidad de etiqueta. ¿Sí? Esta es la que me refiero cuando digo probabilidad de etiqueta. Pues también esta, pero la que me interesa es esta. Ok, muy bien. Regresamos acá a nuestra presentación. Ok. Entonces eso nos entrega. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ordenar de manera descendente los casos que tenemos en el subconjunto que queramos estudiar. Por lo general esto lo haces con el train y con el validate y le crees obviamente mucho más al validate que el train. ¿Sí? Entonces los vamos a ordenar de manera de mayor a menor. Por su probabilidad de etiqueta de que sean iguales a 1. Ya que la probabilidad sea igual a 1. ¿Sí? Ahora vamos a anotar lo siguiente. Si el caso fue un 1 realmente. ¿Sí? Entonces vamos a haber ganado U. Y si fue 0 vamos a perder C. Y entonces para cada caso así sin miramiento le ponemos si ganamos o perdemos. Ganamos o perdemos C. Y luego pues lo vamos acumulando. Vamos acumulando esa utilidad y pérdida. ¿Sí? Desde el primer caso hasta donde en el que vamos. Entonces es lo que yo le llamo la utilidad o pérdida acumulada. Y luego después lo graficamos. Lo graficamos. Y entonces vamos a apreciar. ¿Sí? Una gráfica. Déjenme mostrarles. Como la que está. ¿Sí? Como la que está aquí. ¿Sí? Fíjense. Ahí está. Ahí está la gráfica. ¿Sí? ¿Ok? Ahorita vamos a tener la oportunidad de hablar más de ello. ¿Bien? ¿Ok? Entonces ya con esa gráfica bien objetivo qué es lo que está haciendo. Y sabemos además dónde tenemos que dejar de promover. Cuántos casos tenemos que promover. Vamos a saber más o menos. Podemos estimar cuál es la utilidad que vamos a obtener. ¿Sí? ¿Cuánto dinero requerimos para desarrollar la campaña? Porque a veces esto es una muestra de una población de un millón. Etcétera. Bien. Eso es lo que viene aquí. Nada más que acá hay que hacer la pantalla un poquito más chiquita. Porque la curva aquí no se ve. Y aquí no la estoy pudiendo hacer más pequeña. Pero aquí se las dibujo así. ¡Wow! Así. ¿Sí? A este punto es al que vamos a llegar. ¿Sí? Si la campaña la desarrollamos con todos los clientes. Y la campaña es una campaña que no es intínsecamente ganadora. Bueno, en el peor de los casos estaríamos aquí. Algo muy interesante. ¿Sí? Que se ve en estos modelos. ¿Sí? Bueno, debería empezar desde aquí, desde el cero. ¿Sí? Pero bueno. Es que en este punto de acá. ¿Sí? En este punto de aquí que estoy señalando ahorita. Es donde el total de la densidad que yo tengo desde el principio hasta acá. Es la densidad de umbral. ¿Sí? Y eso me da, por ejemplo, para poder correr una campaña de market share. ¿Sí? Pues, ¿cuál modelo agarro? Pues, aquel que va más hacia acá. De manera... De manera, por ejemplo, si tengo ese... Ese modelo y tengo otro que viene más así. ¿Sí? Por ejemplo, que haga esto. Pues, el modelo negro me sirve más porque puedo llegar más lejos. ¿Sí? Y me sale tablas la campaña. ¿Sí? Pero si lo que pienso es que quiero utilidad, por ejemplo, este modelo que voy a pintar ahorita rojito, pues, me estaría dando mayor utilidad, aunque se cae luego, luego. ¿Sí? Y también puedes decidir por... Etcétera. Se pueden tomar varias decisiones. Muy bien. Entonces, regresamos a... Este... Bueno, vamos con esta presentación. Bien. Entonces, esta curva de utilidad... Este... Nos dice muchísimo de cómo tenemos que tomar esa decisión. Eh... Otra cosa que hay que excederar, ya que estamos en la curva de utilidad, es que debemos de tener una... Una forma de poder discernir los casos. En los árboles, por ejemplo, ocurre que muchos casos aparecen, muchos registros aparecen exactamente con el mismo valor de probabilidad, porque son los que cayeron en el mismo nodo. Entonces, pues, ahí hay que tener cuidado de no irse con la finta y tomar el máximo ahí donde está la probita. Si no, uno tiene que estar tomando los valores donde precisamente están los cambios de probabilidad para poder discernir cuál es lo que tenemos que correr. Si no, uno se puede llevar luego desagradable sorpresa. ¿Sí? Entonces, el caso que vamos a ver es el insurance. Vamos a entender de qué se trata. Bueno, se trata de lo siguiente. Se tiene... Eh... Bueno, se tiene una empresa, un banco en este caso, como viene descrito. ¿Sí? Es un banco que quiere hacer un seguro, que quiere vender un seguro. ¿Sí? Y, pues, este... Pues, quiere hacer la campaña, quiere realizar la campaña. Sin embargo, la estructura que tiene en cuanto a costos de utilidades es la siguiente. La densidad de la muestra es al 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que desde experiencias anteriores, ellos tienen que nada más el 2% de los clientes a los que le hicieron una promoción similar, compró lo que le estaban promoviendo. El costo, el costo individual de promoción es 4, y la utilidad por caso exitoso es 96. ¿Sí? Si hacemos las cuentas, para saber cuál es la densidad de umbral en este problema, vamos a tener que es 4 dividido entre 96 más 4, que sería 100. Entonces, es 4 entre 100, 4%. O sea, es el doble de lo que nosotros tenemos realmente. ¿Sí? Es la salida, lo que necesitamos hacer es que nuestros modeladores nos entreguen modelos que nos están densificando arriba del 4% para obtener utilidad. Al 4% simplemente saldríamos tablas, ¿sí? No ganaríamos ni perderíamos, pero, pues, vamos a hacer una inversión. Entonces, pues, sí, se supone que tenemos que ganar. Entonces, si la ejecutamos así como va la campaña, vamos a perder dos unidades monetarias por cada caso que hayamos promovido. ¿Sí? Entonces, pues, la casa pierde. Eso no se puede llevar a cabo así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Entonces, le llamamos a los mineros y les ponemos la situación. Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Dicen, ok, bueno, por ejemplo, en SAS lo que vamos a tener es una metodología que tiene las siglas, ¿sí? Que significan, bueno, le llaman SEMA en inglés, ¿sí? Sample, Exploration, Modification, Modellation y Assessment, ¿sí? SEMA. Pero en castellano quiere decir, pues, muestrear, explorar, modificar, modelar y evaluar, ¿sí? Entonces, significa meme, ¿sí? Bueno, meme significa eso. Entonces, SEMA en inglés es meme en español. Ok, bueno. Esta herramienta permite definirle varias cosas. O sea, tiene una cantidad de tuerquitas y perillitas increíble. Pues, el problema es que hay que saber cuál es la perillita que hay que aplicar. Bueno, sin hacerle nada ya hace cosas interesantes. Tiene por ahí puestos elementos que le permiten tomar decisiones en función de las variables como está obteniendo lo que nosotros le llamamos el Summary o las estadísticas que estamos viendo. Bueno, otra cosa muy interesante, sí, es lo que vamos a utilizar ahorita. Es que le vamos a dar una muestra que está sobrecargada. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir sobrecargada? Y ahí empezamos a meternos por unos terrenos ahí medio complejos. Pero bueno, lo que vamos a hacer, lo voy a explicar. Originalmente venía al 2%. Muchas veces, muchas herramientas, muchas herramientas de modelado, este 2% lo van a ver como ruido. No van a alcanzar a discernir entre los ceros y los unos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Modificamos la muestra de tal forma que quede sobrecargada. En este caso, va a estar sobrecargada 17 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber en la muestra que vamos a estar trabajando 17 veces más unos que ceros. Y no lo hago aplicándole lo que sería un muestreo con reemplazo, sino al contrario. Disminuyo los ceros, mantengo los mismos unos y llego a tener la proporción. Ahora, esto que estoy diciendo ahorita, si lo dejo así, o sea, lo meto a la parte geométrica, pum, 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 se oyen los martillazos, sale el resultado. Pero ese resultado no me lo voy a creer. ¿Por qué? Porque yo sé que mis datos no vienen así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que compensarlos. Tengo que compensar esa salida para volverla a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un 1, cuando ya tenga la parte entrenada, un 1 que esté viendo ahí en un registro, ahora voy a decir registro, va a ser un cachitito de casos. ¿Qué cachitito? Pues un 17avo, porque lo que hice fue aumentarle 17 veces la cantidad de unos. Y un 0 se va a amplificar. Si hacen las operaciones, ahorita lo voy a mostrar, es alrededor de un 50% más. Entonces, los unos son un cachito, un 17avo de 1. Entonces, la utilidad que voy a obtener por los unos va a ser un 17avo de la utilidad. El costo por los ceros va a ser un 50% más. Ah, algo así ocurre. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Se puede desarrollar toda la álgebra para obtener los elementos para poder llevar a cabo la compensación. Esto ya lo hace la herramienta y te entrega el resultado. La herramienta se maneja gráficamente. Igualmente, el WECA se maneja gráficamente. Es bastante agradable trabajar con ellos. ¿Y qué entrega? Por ejemplo, en el caso del SAS, lo que nos entrega, nos entrega código, obviamente, en el mismo SAS. Pero también nos entrega código en C, en Java y en DB2. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces, el flujo del proceso en el SAS, ahorita me paso a la herramienta. Aquí tenemos los datos de entrada. Aquí está lo que utilizamos para hacer la partición. Y aquí ponemos los diferentes modeladores. Le puedes hacer más cosas, pero ahorita no tenemos tanto tiempo para poder hacer eso. Y después lo que hacemos es una comparación de modelos y podemos exportar los resultados. Entonces, me voy a ir a la herramienta. Y aquí me voy a ir a el minero. Ahí estamos en el minero. En este caso, yo a este, ya tengo aquí los datos. Pues, le están puestos los datos. Y ya también, algo muy interesante con los datos, es que ya le dije que los datos están sobrecargados. Le estoy diciendo aquí que no se la crea, que es un 34. Que realmente es un 2% los unos y los 0 son un 98, que no es un 65. Y también le estoy poniendo aquí que por cada uno que sí le atine, voy a ganar 96. Y que por cada cero que me trague, sí, voy a perder 4. Entonces, lo que hacemos a continuación es que ponemos el nodo que nos va a servir para obtener, en este caso SAS, trabaja con tres conjuntos, el de entrenamiento, el de validación y de prueba. Voy a trabajar nada más ahorita con entrenamiento y validación. Sí, para obviar las cosas. Y cero acá. ¿Ok? Entonces, aquí lo puedo ejecutar ya. Y lo que no me acuerdo es si le puse cuál era la variable objetivo. A ver, ahorita si no está puesta, me va a protestar. Bien, parece que está todo bien. A ver, podemos ver los resultados nada más aquí rápidamente para ver cómo fue que hizo la partición. Y aquí está detectando cuál es la variable objetivo. Aquí está la densidad. Aquí nada más está trabajando con la parte geométrica. Entonces, ahí está. Pues, está perfecto, ¿no? Ok, entonces, ya tenemos nuestros conjuntos de datos. Vamos a proceder a hacer, ponemos un cart. ¿Cómo va? Sí, ponemos una red neuronal. Y ponemos una regresión logística. Y la regresión logística, le voy a dar un poco de ayuda. Los otros dos se lo van a engañar. Sí, entonces, le voy a decir que utilice un método progresivo. Sí, esto quiere decir que esté evaluando las diferentes alternativas de combinaciones de variables de soporte y que elija las mejores. Y, por último, le voy a poner que compare entre todos los valores, todo lo que está obteniendo, que me diga aquí, le voy a poner como criterio al nodo de comparación de los modelos, le voy a poner que el estadístico de selección sea... Por aquí vienen varias cosas, fíjense, ahí está el criterio de información, mejora, beneficio o pérdida en promedio, ¿sí? Y le voy a decir que sea en validación. La traducción, la traducción, pues no es muy buena, ¿sí? Es la utilidad o pérdida en promedio. Ok, entonces le voy a echar a andar aquí, ejecutar. Entonces ahí se pone a andar con varios núcleos que tiene mi maquinita. Ahí está trabajando. El árbol se lo hace rapidísimo. Y, pues, el que tarda más es la red neuronal. Pero este de aquí no puede empezar hasta que no acaben todos. Pues ahí está trabajando. Y podemos pasar a ver aquí los resultados. Ahorita entro en cada una de las herramientas para que podamos apreciar qué es lo que se entrega. Esto que está acá son las curvas de respuesta operativa. Entonces, pues, vemos que está bastante bien. Está jalando bastante bien. Está entendiendo bien. Y si aprende. Estos son en entrenamiento y aquí están en validación. Las estadísticas las está entregando aquí. Y aquí vemos cuál sería la utilidad promedio. Estamos realmente, con cualquiera de los tres modelos, estamos obteniendo utilidad. Solamente que en este caso el árbol se está llevando las palmas. Está obteniendo .35. O sea, lo que hace es que este .35 es de toda la muestra. No es de los casos que está promoviendo. Es de toda la muestra. ¿Sí? Y vamos a ver ahorita qué otras cosas tenemos. Acá tenemos lo que sería lo que se llama lift o mejora. En este caso acumulada. Es la cantidad de veces que está logrando densificar. Entonces, aquí vemos que hay uno que llega en entrenamiento casi hasta el 6. En validación, 4.5, 4.33. ¿Sí? Y precisamente parece que es el árbol. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto nos estamos dando una idea. Fíjense, nosotros sabemos que debemos andar arriba del 4%. Entonces, el 4% significa el doble. Entonces, eso quiere decir que más o menos estamos procediendo con el 40% de nuestra muestra. Y sería, digamos, en una situación como la que debe de ser, que pensamos que la realidad o la situación actual, más bien, va a estar igual que la muestra. Entonces, más o menos vamos a tener que andar trabajando con el 40% de los casos. ¿Sí? En nuestra promoción. Y ya más o menos nos damos una idea de cómo nos va a salir la campaña. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver qué entrega cada uno de estos. Muy rápido. Vamos a ver los resultados. ¿Sí? Para que nos dé un poquito de tiempo para correr también en hueca. Esto de aquí es cómo queda densificado el árbol. Ahí tienen ustedes el árbol. Aquí tenemos las densidades o probabilidades que le dicen de entrada. ¿Sí? Y aquí podemos ver qué es lo que está logrando en cada uno de los diferentes nodos. ¿Sí? Y vemos también cuántos casos se vinieron por acá. Entonces, esto es para que no se vaya uno con la finta y dice, ah, mira, un 8.5. Sí, pero nada más tiene 51 casos. ¿Sí? 51 casos. ¿Sí? Este, a esa densidad. Entonces, pues, fíjense, otra cosa interesante aquí es que si nosotros estuviésemos cortando al 50% como vienen por default las herramientas, pues ahí nos diría, son puros ceros, no hay unos. Y sin embargo, ¿sí? Con esta técnica que estamos viendo, pues sí estamos logrando reconocer los unos y estamos logrando obtener ganancia, obtener utilidad. Entonces, es la forma en que se le da a este gráfico. Ahí nomás, esto está como para satisfacer el sano morbo y poder ir viendo, pues, cómo van a estar los tiros. Y aquí ya tenemos, es mejor, 337 casos y hay un 8.2 de unos. Entonces, está esta situación y algo ya que nos dice muy objetivamente cómo está la cosa, viene hasta abajo de todo el rollo, en estas dos tablas. Ahí está la de validación. Nos está diciendo realmente cómo estuvo capturando, viene puesto a partir de percentiles. O sea, ordena los datos y los va agarrando cada 5%. Ustedes ven que el número de observaciones no es un número exacto. ¿Por qué? Porque ya por los factores estos de compensación, pues, vamos a obtener números fraccionarios. Pero eso ya cuando lo multipliques por el millón de clientes, por sí, va a seguir siendo fraccionario, pero podría quedar algo mucho más. Entonces, aquí lo que estamos obteniendo es cómo andan las densidades, ya de acuerdo a los ceros, los unos que cayeron en cada uno de estos percentiles. Observen ustedes que aquí la densidad ya medida es el 10%, aquí es el 7%, pues, casi el 8%, aquí es el 5%. Entonces, fíjense aquí, en este caso, en este caso nos está diciendo que nada más hasta el 15% debemos llegar. O sea, no tenemos que caminar más. Entonces, nos salía el 40% porque están a nivel de registros, no están a nivel de casos, aquí están a nivel de casos, ya están compensadas, ¿sí? Los scores o las probabilidades. Entonces, por eso es que aquí vemos una diferencia respecto al otro. Pues, aquí dice, mira, con el 15% ya ahí párale, ¿sí? Porque ya, pues, si le sigues trabajando, pues, vas a empezar a perder. ¿Por qué? Porque tienes una densidad menor que la densidad de umbral, entonces te va a poder estar provocando caídas. Entonces, este fue el de validación y luego por acá os da otra tablita en donde nos dice cómo quedaron las probabilidades, estas densidades, cómo quedaron aquí al final. ¿Ok? Lo interesante es que esta tabla, déjenme abrir la de la regresión, ya no voy a abrir la de la red neuronal, ¿sí? La de la regresión nos va a mostrar algo muy similar. Ahí está la mejora, pone otras cosas. Aquí y acá nos dice al final, aquí viene mucho garbanzo porque es todos los intentos que hizo. Y al final, al final nos está entregando, ¿sí? Una tabla similar. Entonces, estas tablas nos permiten comparar las soluciones, ¿sí? Fíjense que aquí está agarrando menos, ¿sí? Nada más hasta el 10%. ¿Ok? Bien. Entonces, este, esto es todo lo que voy a estar viendo con el, con el minero, ¿sí? Vámonos a ver el Weka, nada más para mostrar cómo funciona el Weka, ¿sí? ¿Dónde tengo aquí el Weka? Aquí está. ¿Sí? Bien. Entonces, el Weka, este es el layout del Weka, ¿sí? En la parte del, lo que le llamamos el Explorer, en donde lo que nosotros hacemos es cargar los archivos. Digamos, en este caso, le voy a decir que, pues, están en CCB, pues, ahí están los datos. Aquí los tiene. En este caso, le voy a cambiar nada más a la variable objetivo, ¿sí? A la que me interesa. Y le voy a cambiar el modo, ¿sí? Y le voy a pasar de numérico a nominal para decirle que, pues, si le haga caso a esa variable. Es la variable, pues, yo ya me la sé. Es la 46. ¿Sí? Está acá abajo. Es esta ins. Entonces, aquí le pongo ins. O sea, aquí podemos ver. Ah, no la, ah, es que no la he aplicado, perdón. Ya la apliqué. Bien. Ahora voy a volverle a dar aquí. Vuelvo a darle acá. Ahí está. Vamos a correr también un pequeño modelito para que vean la manera en que se hace. Ya aquí no voy a poner el layout. No me da tiempo para hacerlo. Pero sí se van a dar una idea de cómo trabaja el invento. Primero le tengo que decir aquí cuál es la variable objetivo. Si no, no me va a poder, no me va a dejar elegir. Le voy a poner el árbol clásico que aquí es el J48. Le voy a cambiar aquí algo para que no aviente tanto barbanzo. Sí. Y le voy a poner que tenga, no sé, 25 objetos. Este no está compensado. O sea, que lo está trabajando de manera geométrica. Y después hay que hacer la compensación a mano. Lo voy a mostrar con el Excel. Y entonces lo aplico. Sí. Ahí se pone, ahí está la gallina trabajando. Sí. Entonces, este es el modelo que me está arrojado. Este es un árbol de decisión. Si el, en este caso, bueno, yo me sé las variables. Si el imbalance, o sea, el saldo de la cuenta de ahorros es menor que esto. Entonces, vete por aquí. Y ya hay estos datos. Es donde ya vamos a tener los nodos o las ramas del árbol. En este caso, aquí tenemos el área de rock. Y lo que les dije, no le hagas caso ahorita a esta matriz de confusión. Porque lo único que vas a hacer es confundirlo tú mismo. Voy a probar otro modelo. Voy a probar un Bayes Ingenuo. Sí. Para que vean la facilidad con la que se hace. Está trabajando. Sí. Y aquí está el resultado. El Bayes Ingenuo. Bueno, en este caso, pues está cerquita. Sigue siendo mejor el árbol. Uno más. Una regresión logística. Le voy a dejar tal cual. Le digo que se puede trabajar. En este caso, esta maquinita trae 8 gigas. Es una Alienware. Trabaja bastante bien. La conseguí para precisamente tronar números. Ya tiene sus añitos, pero ahí la ven ustedes. Fíjense. Aquí obtuvo una mejor área de error. Bueno, ¿qué hacemos? Exportamos los resultados. Exportamos los resultados. Y entonces aquí obtienes algo como lo que está acá. Y entonces haces un cuadrito. Bueno, primero, pues yo lo que hago es obtengo cuántos son los pesos de cada caso. En este caso estoy aplicando las compensaciones. Y es esto que está aquí. Si es un 1, aplícale este factor. Y si es un 0, aplícale el otro factor. Entonces aquí está ya la utilidad o pérdida que tengo por cada caso. O sea, aquí ya ustedes ven. Estos son unos. Estos son unos, pero este es un 0. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí creo que hay algo extraño. ¿Por qué está el peso del caso multiplicado por? Ah, sí, por 96. Está bien. ¿Sí? Es 96 la utilidad. Y ya está el 5%, pues como 5. Y aquí pierdo 5. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos las cosas, los pesos acumulados. La utilidad pérdida acumulada fue la que grafiqué aquí. Y entonces aquí ya tienes, ¿sí? ¿Cuál sería la cantidad de casos que debes de promover? Más o menos ahí estás viendo cuánto es lo que vas a estar ganando. Mil, mil, trescientos, etc. Hola, Rafael. Perdón, ya tenemos dos minutos para terminar el contenido. Ajá. Ok. Sí, entonces acabo ahorita ya la presentación. Bien. Ok, me regreso a la presentación. Entonces, estas son las curvas de rock que ya pudimos apreciar en la herramienta. Sí, ya está hecho el demo con hueca. Ya también aquí este es el layout del hueca. ¿Sí? Ahí viene una cuestión que son sobre las herramientas que estaba comentando. El software libre tenemos el hueca R también, aquellos que les gusta trabajar con R o con un adendum que hay que se llama Rattle. Está el RapidMine, el Orange y más los que se acumulen esta semana. Y software propietarios, tenemos el SAS, tenemos el Modeler de MFPSS. Y hay bastantes adendus, le están apareciendo bastantes adendus a las herramientas de BI. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque es una forma bastante natural de explotar la información. Y a esta parte de la minería ahora le están llamando Analytics. Incorpora algunos elementos como minería de textos, análisis de clics en el web, etc. Para la explotación de las cuestiones de redes sociales. Google es el pionero en la parte de la explotación de esta información no estructurada. Pero ya ahorita los grandes jugadores ya están ofreciendo productos llave en mano para hacer este tipo de análisis. Y pues que es lo que tenemos. La minería de datos es una técnica auxiliar en muchos campos de la investigación y de los negocios. Requerimos la conjunción para manejarlo bien. De conocimientos de computación, bases de datos, estadística, matemáticas. Comunicación entre máquinas ahora con lo del Big Data. ¿Sí? Conocer, pues meterse a, como dicen, meterse a los bits y los bytes. ¿Por qué es esto del Big Data? Pues ahorita ya el precio del bit procesado se fue para abajo. Las telecomunicaciones, podemos almacenar gigas y ahorita peras, petas, etc. ¿Sí? Y nada más que quedan dispersos. Entonces eso es lo que tenemos que andar viendo cómo es para calcular los árboles cuando están dispersas las cosas. ¿Sí? Los grandotes no se han quedado. Este, no más bien, o sea, ya empezaron a desarrollar cosas impresionantes. Echen una miradita si tienen oportunidad. A esta cosa que le llaman el High Performance Analytics. Es un refrigerador con un montón de procesadores y una cantidad de memoria que ya la quisiéramos tener aquí. Para triturar números en serio. ¿Sí? Pero ¿cuál es el cuello de botella? El cuello de botella es el recurso humano. Es cómo desarrollar el capital intelectual. ¿Sí? Entonces destacamos aquí, para desarrollar el capital intelectual, pues, este, formación en lo que es Machine Learning, Data Science. ¿Sí? Y este, trabajo con volúmenes enormes de datos. Muchas veces no estructurados, que van a estar, como dije, por todos lados, diversos, etc. Entonces es lo que ahorita le están dando en llamar el Big Data. Ok. Yo ya acabé. ¿Sí? Perfecto, Rafael. Pues, muchas gracias por la presentación y por la variedad de información que nos presentaste. Y, bueno, ahora daremos paso a las preguntas y respuestas. Te voy a ir leyendo las preguntas y para que les puedas dar respuesta. Mariana Horta pregunta, ¿los percentiles se miden respecto a la probabilidad o qué es lo que se cuantifica con los percentiles? Ajá, ¿los percentiles? Agarramos los casos así como, ¿puedo poner el escritorio? ¿Me están copiando si pongo el escritorio? ¿Karen? Sí, sí lo puedes poner. Ah, bueno. Ok. Mira, aquí ya tengo mis casos, ¿no? Están desde arriba, aunque no están desde la primera columna, pero haz de cuenta que agarro aquí y, pues, no sé cuántos, son como 5,000 cachos los que traigo aquí, los tengo. 4,781, divídelo esto entre 20, ¿no? Y vemos de a cómo va a salir cada tambache. Son de 239 casos, ¿no? Entonces, los primeros 239 son el primer percentil, el que queda hasta arriba que dice 5% y luego etcétera, los siguientes 239. Y ahí se van acomodando, ¿no? Entonces, lo que vemos como datos de los percentiles que teníamos en el minero, pues, son lo que se refiere a ese, digamos, conjunto de registros ya convertidos a casos que quedaron ahí. ¿Ok? Adelante. José Luis Pinta pregunta, ¿qué libro nos recomiendas para entender los conceptos de minería de datos y todo lo que conlleva? Ajá. Bueno, hay uno que se llama Introducción a la minería de datos. Es de Pearson y el autor es Hernández Orayo. ¿Sí? Hernández Orayo. O sea, googleale. ¿Sí? Introducción a la minería de datos. Pearson. Hernández Orayo. Realmente son tres autores. Y también hay otros. Estos son como que los escribieron algo y compendiaron lo que escribieron otros también. Es José Hernández Orayo, María José Ramírez Quintana y César Ferri Ramírez. Hay otro con hueca, pero ese, pues, este, se lo presté malamente a uno de mis alumnos y ya se desapareció. Y no lo he encontrado otra vez en la librería. Pues, ni modo. Y si le quieren entrar en serio, así, si traes este background matemático, te recomiendo que te bajes. Es gratuito. ¿Sí? Los libros de el Hastie, que está en Stanford. O sea, googleale. Stanford Hastie Statistical Elements of Machine Learning. Y está, es un librazo. Es un librazo, pero sí necesitas tener background matemático para, para, o sea, este, morderle. Porque ese muerde, ese libro muerde. ¿Sí? Ok. Otra, otra. Tenemos tiempo para otra, ¿no? Perfecto. Pues, ya, ya, desgraciadamente no nos queda tiempo. Sí quedaron varias preguntas sin responder. Pero, lo que vamos a hacer es que vamos a recopilar las preguntas. Se las vamos a enviar a Rafael para que nos las pueda contestar en texto. Y, eh, las estaremos publicando también junto con la presentación descargable y junto con el video en el detalle de, de la sesión. Ok, les agradecemos mucho el tiempo que, que dedicaron para esta sesión. Y, Marta, eh, publicar esta información en, eh, posteriormente al evento para que la puedas consultar. Oye, las presentaciones. ¿Los invitamos o las siguen? Sí, te escucho. Las presentaciones, ¿de dónde las pueden bajar? Porque me están preguntando, acá me preguntaron algunas personas que de dónde las podían bajar. ¿Sí? Ah, ok. Mira, las presentaciones las vamos a explicar en el detalle de cada sesión. O sea, se van a meter a la agenda y van a dar clic en la, en la sesión que les interese. Y ahí van a poder encontrar, eh, tanto la, la presentación en PDF y el video. Y, bueno, en tu sesión van a, van a encontrar extra, eh, la lista de, de preguntas y respuestas que no se alcanzaron a contestar. Para ello necesitan estar registrados en el registro global. Para que les llegue esta liga, para descargar estas cosas. Eh, ahorita se los pongo en el chat para que todos los participantes puedan, puedan registrarse y, bueno, puedan aprovechar este material. Ok, para responder las preguntas, tú me las mandas y yo te las regreso, ok. Sí, exacto. Te las mando por correo electrónico y ya me las regresas con la respuesta y las publicamos. Ok, este. Ok, perfecto. Me despido, tú me despides, Rafael. Si quieres despedirte, adelante. Ah, pues, muchísimas gracias por estarme escuchando. Este, se me hace un tema increíblemente interesante. Este, pues, a esto me dedico. Bueno, este y también a ver cosas de plataformas distribuidas. Son mis dos temas. Ok, pues, les agradezco mucho la atención. Y, pues, este, a ver si tenemos la oportunidad de, de volvernos a ver por este medio. Muchísimas gracias. Gracias.